Hola de nuevo a todos, bienvenidos al canal Meteo Windy, jueves 11 de julio, vamos a haceros una actualización de la posibilidad de la formación de nuevos ciclones tropicales para esta próxima semana, estos próximos 7 días y bueno vamos a usar por supuesto lo que nos dice el Centro Nacional de Huracanes que como veis aquí está mencionándonos una área que hay ahora mismo a la zona del sureste de los Estados Unidos, luego por otra parte vamos a ir viendo también aquí en el Pacífico que nos menciona que hay otra área en la cual probablemente se pueda formar algún tipo de ciclón, usaremos por supuesto Windy.com que nos ayuda mucho en este campo y como no, usaremos la guía de génesis de ciclones tropicales que es experimental de la Universidad de Florida que también es muy interesante y nos va a dar pistas en cuanto a lo que podemos esperar, así que vamos a empezar en primer lugar con lo que nos dice el Centro Nacional de Huracanes, aquí veis que nos indica que para el Pacífico hay una zona que bueno dice que hay probabilidades de que haya un desarrollo lento nos dice para los próximos días, ahora mismo le da un 20% de probabilidades, vamos a ir viendo en este caso que es lo que nos dicen los otros, las otras páginas web que tenemos para este tema, así que por lo tanto hay que tenerlo en cuenta, luego después en cuanto al Atlántico aquí sin embargo nos dice que las probabilidades son más marginales de que realmente se pueda desarrollar aquí un ciclón tropical y solamente le da un 10% de probabilidades, sin embargo esto hay que tenerla en cuenta porque puede generar lluvias que pueden ser importantes sobre todo en las Carolinas, Carolina del Norte y Carolina del Sur en la zona de la costa, así que por lo tanto hay que tenerlo en cuenta, así que esto es lo que nos dice ahora mismo el Centro Nacional de Huracanes, como veis evidentemente muy pocas probabilidades. Si vamos a Windy, fijaros que si yo pongo aquí el modelo icon, me hace ver aquí como en el Pacífico se ve aquí estos colores verdes que lo que me ilustran en este caso es que se pueden desarrollar vientos como veis de tormenta tropical, vientos de mar de 65 km por hora, luego por lo tanto estaríamos hablando de que habría vientos intensos, ahora no quiere decir que porque haya estos vientos necesariamente esto tiene que ser provocado por una tormenta tropical, hay otros factores que siempre pueden producirlos, por ejemplo aquí veis que muchas veces en la zona del norte de Colombia siempre aquí tenemos una zona de vientos intensos que están relacionados no con una tormenta tropical, simplemente con la baja que hay aquí normalmente siempre en la zona de Colombia, Panamá, una pequeña baja presión que luego la comparamos en este caso con el gradiante de presión que hay con el anticiclón que tenemos aquí en el Pacífico y claro vemos ese contraste entre este anticiclón y esta zona de baja presión y eso es lo que provoca que las isobaras se junten y que por lo tanto provoquen en este caso vientos un poquito más fuertes. Lo mismo probablemente va a pasar aquí en la zona del Pacífico, recordad que como vemos aquí fijaros que aquí tenemos una zona de alta presión prácticamente en todo México y esta zona de alta presión comparada con esta zona de baja presión que se va a desarrollar aquí en la zona del Pacífico pues entonces va a generar que las isobaras se junten un poquito más y que se vayan a formar por lo tanto vientos más intensos pero no vemos que sea probablemente por la formación de un ciclón tropical porque aquí mismo estamos viendo aquí mismo vemos que sí hay una circulación que quiere ser cerrada parecida a la de en este caso un ciclón pero parece que no termina no termina del todo de cerrarse por eso ahora mismo le vemos me da la impresión pocas probabilidades de que al final en el Pacífico se llegue a desarrollar un ciclón tropical si vemos lo que dice el modelo europeo pues ahí veis que más o menos más o menos nos dice lo mismo o sea sí que hay una zona de baja presión pero no vemos que en efecto se vaya a desarrollar una circulación cerrada el modelo GFS pues más o menos exactamente lo mismo así que por lo tanto en ese aspecto hay que tener en cuenta que muchas veces cuando vemos aquí en Windy estas acumulaciones de viento recordad que no necesariamente tienen que ser por ciclones tropicales sino que pueden ser por esta configuración del tiempo que os he dicho de anticiclón o zona de alta presión con zonas de baja presión fijaros que la del Atlántico la que tenemos aquí es más o menos parecida es verdad que aquí hay una zona de baja presión se ve perfectamente por la circulación que tiene aquí el viento y luego tenemos aquí el anticiclón del Atlántico luego por lo tanto se juntan las isobaras y aquí se producen vientos que pueden ser de tormenta tropical pero no quiere decir que por eso se vaya a formar un ciclón tropical pero como os decía antes sí que es cierto ahí lo veis que sí que se pueden desarrollar lluvias en toda esta zona sobre todo veis aquí en la zona de Carolina del Norte lluvias que pueden ser importantes para los próximos días estaríamos hablando de dos pulgadas de lluvia en la zona de la costa y aquí como veis en la zona también del norte de las Bahamas también se generarían lluvias más intensas porque estaría ese esa zona de baja presión generando inestabilidad y por lo tanto por lo tanto lluvias dicho esto vamos a ver qué es lo que nos dice esta guía que tenemos aquí fijaros que si os pongo aquí el pacífico me dice que para el modelo de consenso es decir el modelo que como sabéis hace un promedio un resumen de estos cinco otros modelos lo que me indica es que él no ve probabilidades de que se formen ciclones tropicales si ahora vamos a los modelos individuales fijaros que ayer ayer sí que el modelo gcs y el modelo canadiense sí que daban alguna probabilidad pequeña pero daban alguna probabilidad un 20 un 30 por ciento fijaros que hoy sin embargo ya no la dan esos modelos lo que nos indica por lo tanto es que parece ser que las probabilidades van a ir disminuyendo para esa área que el centro nacional de huracanes decía en el pacífico que podría haber a lo mejor alguna posibilidad ahora si ponemos el modelo de conjuntos recordad que no es lo mismo un modelo de conjuntos que un modelo de consenso el modelo de consenso es un promedio de diferentes modelos el modelo de conjuntos es un modelo que se ejecuta muchas veces bueno si ponemos el modelo de conjuntos en este caso que es el modelo del gcs fijaros que nos da un 43 por ciento para en este caso la probabilidad de que se pueda formar aquí un ciclón tropical pero esto es debido a que 13 miembros del conjunto sí que dan esa probabilidad 13 miembros del conjunto que ya sabéis que hay más de 30 luego por lo tanto bueno ahora mismo son relativamente podríamos decir pocas porque porque aunque es cierto que el modelo de conjuntos sí queda alguna probabilidad sin embargo recordad que el modelo de consenso y los modelos individuales no nos dan probabilidades lo suyo sería que todos todos nos dieran realmente alguna probabilidad o que todos estuviesen de acuerdo pero cuando solamente es el modelo de conjuntos hay que tomárselo con bastante reserva y que podemos decir del atlántico pues vais a ver que en el atlántico tenemos más o menos una situación pues que el modelo de consenso aquí veis vamos a poner este que es si el modelo de consenso es este nos indica que ahora mismo no hay nada nada de probabilidades en el atlántico para la próxima semana si ponemos el modelo individuales pues aquí vemos que ni el europeo ni el canadiense ni el de la marina de los eeuu ni el británico nos dan probabilidades así que de momento nada y si ponemos el modelo de conjuntos pues el modelo de conjuntos fijaros que nos indica esto es nuevo porque ayer ayer estaba así ayer nos indicaba que había dos posibles ondas tropicales pero fijaros que solamente son dos miembros del conjunto y un miembro del conjunto es decir que prácticamente es nula la probabilidad aunque te indica esto las probabilidades son escasísimas de que esto se forme fijaros que hoy hoy esta es la actualización que tenemos la última aquí nos menciona un solo miembro del conjunto y aquí igual otro solo miembro del conjunto luego por lo tanto si solamente es esto ahora mismo lo que tenemos aquí según esta guía cuando como os he dicho antes el modelo de consenso y los modelos individuales nos indican que no es que las probabilidades son prácticamente nulas por lo tanto como veis pues ahora mismo podríamos calcular y podemos deciros que en los próximos cinco días las probabilidades por lo menos son muy muy escasas de que se puedan formar ciclones tropicales tanto en el pacífico como en el atlántico es verdad ya os digo que aquí hay dos zonas de baja presión que bueno que pueden producir algún tipo de viento más fuerte pero sin embargo ni las lluvias en el pacífico y algo de lluvias en carolina del norte es lo único que se puede esperar junto con algo de viento pero como veis en las zonas en este caso del mar luego por lo tanto tranquilidad de momento para el tema de los ciclones tropicales espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en próximos vídeos